ok chicos estamos en un nuevo vídeo de las islas observables y en esta ocasión quiero hacer una opinión de las legiones o sea de la cuota de las legiones porque en realidad veo que igual amigos amigos en mi propia legión y todo eso les ha pasado que la gente se vive quejando de las de las cuotas ahora yo voy a explicar un poco lo que va del tema porque nosotros los líderes le ponemos y toda esa cosa ok miren por ejemplo en mi caso lo que yo tengo yo aquí en mi legión tengo una cuota básica o no cuota por así decirlo tengo una cuota de 10k de sulfuro básicamente diario pero qué pasa esa cuota se cumple no tengo cuota de ni de piedra ni de madera ni de ni de hierro porque básicamente si en una legión de 10 todos aportamos básicamente una base se puede mejorar la piedra el segundo día miren que por ejemplo en mi base me pide a ver el gabinete aquí me pide en total 300k de piedras allá eso es una bestialidad en realidad entonces que yo digo porque poner una cuota de 10k de de piedra por ejemplo o de 20k de piedra cuando al final diario eso no es nada entonces si la base les voy a hacer un ejemplo ustedes hacen una base y ustedes son un grupo de seis personas ustedes básicamente pueden hacer lo siguiente entre los seis se farmean 20k cada uno y son 120 mil de piedra la base vendría pidiendo 100 mil nada más entonces los otros 20 quedarían para mantenimiento de un par de días igual lo mismo hablo del hierro si la base pide 100k lo hacen entre todos y básicamente la base dejan el tercer día es el tercer día a full a full hierro y obviamente comprándose los hornos grandes y todo eso y teniendo una buena cantidad de spares que acumulada para venir aquí a aquí a ver la tienda donde está aquí y comprarse el el horno grande para ustedes fundir más hierro entonces que yo opino de la cuota que en realidad y las legiones le hacen mal por esa parte porque no es esclavizar una gente pero tampoco es obligarla entonces esa es en esa parte deben de todas las regiones ser así porque si todos aportamos como vuelvo y repito si todos aportamos a esos si mira eso son 300k yo si yo me pongo en una hora en una hora no en dos horas yo saco 100k si en esa misma hora otro se pone conmigo saca ya tenemos 200 y si otro más se pone ya somos tres son 300k entre tres personas que va a decir que sacas rapidísimo así que si es con escopeta y recomiendo farmear mucho por esta área por golden coast por toda esta área de por aquí porque en toda esta área hay muchísima y aquí se acumula muchísima piedra y como bien dije cada mena de piedra deja cuatrocientos doce creo que de piedra y básicamente súper fácil la piedra la piedra no es que 50k de sulfuro que literalmente eso se hacen en cuánto tres cuatro horas y dejan de 130 cada mena no como vuelvo y digo las legiones y por ejemplo en mi caso yo no juego por medallas yo no estoy jugando por medallas por eso yo comenté que quien quería unirse ya yo tengo sin mis reglas y todo eso y obviamente todo eso pero les voy a poner esto el primer día hacen full calles hacen full puertas ok todo excelente pero qué pasa ustedes el segundo día van a lo que es la base el farmeo que si esto y recomiendo que si van a farmear piedra y el servidor acaba de empezar cada cinco mil o cada diez mil de piedra sucesos nuevos vayan guárdenlo porque si los matan a gente a la gente le aburre y se salen de jugar porque hay gente que no que a mí no me matan que yo no sé yo a mí no me matan que eso muero pero viene un pendejo por detrás como siempre el pinche carroñero de siempre y viene y los mata ahí está el pedo pierden la piedra ya se les ya les da flojera farmear lo mismo vuelvo al tema si todos aportan a la base la base sube el primer día full calles yo voy a hacer igual una guía de cómo yo empiezo mi servidor para conseguir realmente muchísimos pares entonces primer día full calle segundo día base full piedra y tercer día base full hierro a qué va con eso van a quedar restando 12 días básicamente 12 días si 12 días que son que ya en estos 12 días ustedes ustedes cuando tengan la base full pie su full hierro por ejemplo ya eso es nada más farmear en que entre cada uno 2000 de hierro que 2000 de hierro en 10 minutos se lo hacen literalmente 10 minutos ustedes hacen o en 5 2000 de hierro ya eso entre los 10 lo hacen y da más de 20 mil así decir entonces ustedes para mantención de la base súper fácil entonces como yo digo no sé que es mucho de la cuota porque igual como digo de nada les vale ustedes tener un cofre lleno de m4 cuando al final no van a poder defender su base porque un arma no va a frenar no va a frenar no va a frenar a tu enemigo el que lo va a frenar es la base porque piense que esa puerta por ejemplo es de steel si esa puerta fuera de madera yo tengo un vato atrás de esa puerta que va a pasar ese men me va a entrar con dos hoy y me va a reventar a mí qué pasa si esa puerta está de steel van a tener que gastar más bombas y más c4 obviamente tienen que gastar c4 que eso no es fácil hacer por así decirlo entonces mientras la base esté más mejorada mejor es el rendimiento porque como digo de nada a ti no te va a ayudar en nada tener un cofre lleno de acá y me cuando vas a usar una nada más entonces como digo ese es un punto que en realidad yo sé que debe haber muchísima crítica en el vídeo puede ser en realidad me da igual pero la gente tiene que entender que ese es el problema de las legiones o sea cada legión tiene su cuota pues así sin una cuota en realidad la legión no crece porque por eso digo yo no tengo legión con cuota yo si miren yo tengo que decirle ok miren hay que farmear 20k cada uno vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo básicamente 20k no son nada con a comparación porque muchos a no que que esclavizas porque me lo han metido a decir igual que no que esclavizas para que farmean para ti y cuando en realidad no es para mí que están farmeando es para bien de ellos porque yo como yo dije yo no juego por medallas yo juego por diversión yo juego por las medallas para dársela a mis miembros y a los que nunca han ganado un servidor porque ya yo servidores ya han ganado pero de sobra entonces a mí en realidad la medalla ya no a mí no me hace falta yo prefiero regalarla y darle paso a alguien que las necesite y como vuelvo y digo las legiones tienen su cuota por x razón no no es por motivo de que esclavizar a nadie eso lo quiero dejar muy en claro para la gente que se la vive diciendo eso en realidad y como bien dije si ustedes hacen eso y tienen la base el tercer día full metal créanme que ustedes no van a farmear un metal en su vida o en esos 12 días que quedan de servidor ustedes se la van a pasar haciendo pvp haciendo puertas raideando diversión en realidad los tres primeros días háganselo como una cuota personal de ustedes farmense no sé 100k cada uno de hierro 50k o sea cosas así que son las que valen la pena como buen como bien digo pues como digo para ustedes ganar un servidor no es nada más blando no es nada más haciendo fresita no es nada más farmeando mil de hierro mil de sulfuro que al final eso no es nada igual si ustedes quieren farmear rápido de una manera pueden buscar en mi canal que por aquí en el canal que igual subido guías de cómo farmear rápido y ustedes muchos ustedes han visto igual que con lo que digo muy fácil farmear y en realidad esa es mi opinión personal chicos sé que va a haber gente que no que esto que otro lo sé pero es mi opinión y es por eso que les quiero aclarar eso porque como digo la cuota es un método para mantener la base activa porque si no hay cuota todo el mundo hace lo que quiere al final y básicamente siempre van a perder un servidor y lo mismo digo cuando ustedes empiecen un servidor y los raidean no se vayan del servidor porque de qué les vale empezar uno con ustedes en el que están tienen casi todo aprendido y volver a empezar eso como si fuera empezar de nuevo pero con todo o sea en realidad quédense en el servidor si ustedes lo piensan necesario pero no vale la pena que si los raidean ustedes sabían del servidor igual así que espero que no les salga por no les siente por un oído y les salga por el otro y espero que el vídeo les haya gustado y les haya servido de información así que sin nada más que decir chicos nos vemos en un próximo vídeo chao chao